Pasamos al punto séptimo. Aprobación definitiva del plan parcial del sector PP4, puerta de Fuenlabrada, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, expediente 01-2014. Señor Alcoico. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Pues, una vez recopilados todos los informes sectoriales al respecto, después de la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno del plan parcial que desarrolla el ámbito conocido como puerta de Fuenlabrada, pues traemos a este pleno para su aprobación definitiva el planamiento de desarrollo que permitirá llevar a cabo la ejecución de un ámbito donde se compatibilizarán un uso residencial destinado un 60% a vivienda de protección y un 40% a vivienda libre. Y junto a ello, pues un uso comercial. Entonces, bueno, lo que les vengo a pedir en esta primera intervención, lógicamente, es que apoyen este desarrollo urbanístico y espero contaros evidentemente con el voto favorable de todos los grupos. Gracias. Gracias, señor Recuenco. ¿Alguna cuestión a este punto? Pues si tiene algo que añadir, señor Recuenco. Nada más, señor alcalde. Pues procedemos a la votación del punto séptimo. Los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda aprobado por mayoría el punto séptimo.